Hola a todos mis amigos, pdolimanorte.com, los quiero invitar todos al festi navidad y verano que va a ser en el cruce de primavera con Aviso, no en el coliseo, ahí los espero a todos. ¿Tú cómo vas a participar? Yo he coordinado para hacer algunos desfiles, no sé si exactamente voy a entrar con mi marca ropa SIF, pero sí, voy a estar ahí, voy a estar ahí, voy a estar en algunos desfiles, así que va a estar muy bueno. ¿Y qué nos cuentas de los últimos partidos que ha tenido? Bueno, sí, quizás los últimos partidos no han sido los mejores, pero no estábamos muy concentrados en lo que es la final, ¿no? Eso ya es lo que nos queda, es la última meta que nos queda por sentir, así que estamos tan bien concentrados. ¿Y invita también a tus compañeros a que los visiten a este festi navidad, a tus colegas, a todos los futbolistas? Sí, por supuesto, todos van a estar ahí, todos me acompañan en diferentes eventos que vamos, van a estar todos ahí en el coliseo, en este festi navidad, va a estar buenísimo, no se pierdan, bueno, ustedes ya han visto todas las figuras que van a ver, ¿no? Así que es algo que no se puede entrar más. Si bien, vamos a estar ahí, vamos a estar aquí. No, hay castellano, pues, ¿no? No tienen más, no tienen más. Un castellano, ¿qué sueurs funcionaban? Yo he vivido, dynamitaba aquí. Ay, yo he visto mucho, ¿qué sugersan? Yo he visto mucho. Es que le cubro a mi papa. A mí no me ha dado de tomar, pues. Ya, chicos, gracias. Pues gracias. Gracias.